Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan, a los compañeros integrantes de esta Comisión de Desarrollo Municipal y quiero agradecer a la senadora Andrea García, presidenta de esta comisión, la invitación que nos hace para estar aquí presentes, pero además el hecho de que haya puesto un interés muy especial en estar fomentando la impartición de estos foros en los municipios de toda la República, lo cual ha enriquecido el contacto que se ha tenido entre esta instancia de gobierno, que son los municipios y las instituciones federales. Mucha información valiosa se ha compartido en estos foros. Por este esfuerzo que ella ha hecho, creo que ha tenido muy buenos resultados. Les quiero dar una cordial bienvenida también a las personas que se encuentran en el presidio. Quiero, naturalmente, agradecerles el esfuerzo que han hecho por acudir a este foro tan interesante y tan importante, sobre todo, puesto que la seguridad en nuestro país es un tema fundamental en estos tiempos. Quiero nada más mencionarles que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Por otra parte, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. En este orden de ideas, la seguridad nos compete a todos los órdenes de gobierno, siendo de gran importancia velar porque se cumpla con lo estipulado en nuestra Constitución. Es un gran reto para nosotros como legisladores el apoyar en la medida de lo posible la funcionalidad de los municipios en todos sus rubros, entre ellos la seguridad pública. Existen mecanismos de apoyo a los municipios como subsidios por parte de la Federación que si bien son de gran utilidad, la realidad es que resultan insuficientes ante la demanda real de los mismos en el país. Es por ello que foros como este son de gran utilidad, para conocer de primera fuente sus necesidades y así poder, de manera conjunta, actuar en búsqueda de un bienestar común y adecuado para cada municipio, ya que los requerimientos son diferentes uno del otro. En cada estado existe una problemática muy diferente en cuanto a la seguridad pública. Por lo tanto, este enfoque prácticamente tiene que darse de manera independiente y este interactuar entre los legisladores y los afectados que son los municipios y eso provoca el que se puedan dar iniciativas como la que la senadora Andrea García ha expuesto en nuestro Senado de la República. Sin más que agregar, les reitero la bienvenida y que este foro sea de resultados y conclusiones muy prósperos para todos. Muchas gracias.